Somos el encanto de corazón Para ti mi hijita gente Y para Radio La Caribeña Si suena, si suena bien Por todo Perú Eso Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que vivan la soltería y que lo gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que vivan la soltería y que lo gocen como yo ¡Estamos bailando! ¡Pero qué rico! ¡Siga, siga, siga gozando! ¡Siga cheleando! ¡Eso! Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que vivan la soltería y que lo gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que vivan la soltería y que lo gocen como yo Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Todo el mundo ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! Baja Michola corriendo de por allí arriba el cerro Baja Michola, Michola, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala, me cantaban Michilala Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala No hay quien me tire un balón Y me trasporta la vida Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala Oyeron Y que siga bailando A mover esos cuerpos, mi gente linda Toma, toma, toma Baja Michilala Baja Michilala corriendo de por allí arriba el cerro Baja Michilala corriendo de por allí arriba el cerro Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala No hay quien me tire un brazo Y me trasparen Y me trasparen Vida Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaban Michilala Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala, mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan a las seis de la mañana Me cantaba mi chilala, mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan a las seis de la mañana Me cantaba mi chilala ¡Pero que siga! Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba mi gente Es el encanto de corazón Así